Antes de irte estoy buscando por pensar Que tengas suerte en tu futuro de verdad Que de mi vida nada puedo esperar Si tú te vas Si en tu camino solo encuentras soledad Si necesitas de un amigo en quien confiar Lleva tus manos a tu pecho y lo hallarás Porque mi Dios contigo partirá ¿A dónde vas? Cariño mío no me vayas a olvidar Te necesito por si quieres regresar Solo te pido que te quedes Una noche más ¿A dónde vas? Cariño mío ¿Cómo piensas olvidar Aquellas noches que aprendimos a llorar ¿Por qué me dejas suspirando sin hablar? Si en tu camino solo encuentras soledad Si necesitas de un amigo en quien confiar Lleva tus manos a tu pecho y lo hallarás Porque mi Dios contigo partirá ¿A dónde vas? Cariño mío no me vayas a olvidar Te necesito por si quieres regresar Solo te pido que te quedes Una noche más ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cariño mío ¿Cómo piensas olvidar Aquellas noches que aprendimos a llorar ¿Por qué me dejas suspirando sin hablar? ¿Por qué me dejas suspirando sin hablar? Se вперvíte y vuestros